Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta AIR es mundial Que no te habrán dicho, que no te habrán contado Que si hay un capricho que no has realizado Que si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlos con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dime que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto en tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Dime que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto en tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón ¡Excelente introducción Cheche! Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio Sean bienvenidos Cheche, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, muy buenas noches, querido Jimmy Boy Estamos aquí una vez más jueves por la nochecita Hora romántica Es correcto, uy papá Hora del dijeranel de hasta que no ver la cruz Del vaso de agua, claro Para acompañar esta tarde, tarde noche romántica Así es Estamos saludando aquí desde Editorial Corporativo Del Medio de Comunicación Recuerdenes, recuérdenos amigos, compañeros Los que nos escuchan, los que nos ven Y ambos, por favor descarguen la aplicación Para que nos sigan muy de cerca Síganos por la página de Facebook Descargan por Spotify Denos like Todos Estamos Estamos muy contentos Una vez más Estamos aquí Jueves románticamente Conmigo Contigo Y conmigo también Es correcto Muy bien, bienvenidos sean todos Buenísimas tardes Qué bueno que nos acompañan en esta tarde de romanticismo Aquí en Radio Superación Es una excelente tarde noche ya de juevesitos Ya aplica Cheche Ya aplica la correspondiente Y pues esta tarde Esta noche Tenemos un excelente programa Cheche Un programa de esos que llegan al Meritito Corazón Es correcto Hasta el fondo de ese corazón Tenemos un programa muy especial Muy romántico Muy romántico Que tiene que ver con algo de que nosotros La generación Super X Es correcto Nos tocó vivir hace un buen tiempo Que parece que fue el día de ayer apenas Así es Cuando se nombraba y se utilizaba este medio de comunicación Para hacerle llegar exactamente una pequeña hoja Una pluma Para hacerle llegar a la persona amada Las palabras que el amado El pretendiente Quería hacerle llegar ¿Cómo ves Jimmy Boyle? No hombre Cheche, no me digas Estamos hablando de lo que en tiempos anteriores Hace algunos años Eran las cartas Lo que fue el inicio de lo que ahora son los emails O bueno, ahora los whatsapps Los whatsapps, sí Los inbox Los emoticons, ¿no? Exactamente Porque anteriormente Años atrás Era un proceso Era una etapa de vida Bastante, bastante significativa Cuando se utilizaba todavía el papel y lápiz, ¿no? Y se entonaban Los más profundos sentimientos del corazón Del alma Cheche Para tratar de conquistar a una bella edad Darle a conocer Lo que el corazón del amado Quería que supiera Aunque no era tan fácil Ahora como agarras un emoji Y le aprietas tal vez la carita de Así es, ¿no? O la de así O la de... O la que está más nuevecito, ¿no? El corazoncito, sí No, 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 no Incluso hasta para... Tenía que tener uno valor Mi querido Jimmy Para agarrar la pluma Y agarrar un papelito Y esplasmar Lo que uno quería transmitir Claro, claro Y era algo tan precioso, tan bonito Que a veces Entonces La creatividad De los jóvenes La creatividad De cuando nos tocó en ese tiempo Pues no daba como para decir Híjole Quiero plasmar lo más hermoso Y a veces se recurría Al plagio de los poemas, ¿no? Al plagio Al plagio de los poemas No sé si te sucedió No sé si te sucedió Correjo Mi discurso Cheche Que en alguna ocasión Copiaste algún poema Sí Algún poema Para una duda Sí Algún poema de este Francisco Carlos Y que le cambiaras Alguna que otra palabra Claro Y la pusieras Como autoría tuya Cheche Claro, es más Este era creación Era casi, casi, casi Creación propia Porque si no escribían La palabra Pues era mío Es correcto Te salía la parte del barrio Ah, sí, claro Y tenía yo que firmarlo Con mi nombre Así es, así es, así es, ¿no? Pero esa era una parte muy esencial Muy maravillosa Porque dabas a expresar Porque le dabas a conocer Aquella personita significativa Lo que estaba haciendo Sentir en tu persona Cheche Lo que movía dentro de uno Así es, así es Y por eso es de que Este problema Este problema Este programa Va Que antes era un problema No, también era un problema Era un problema Primero Tomar el valor Para escribir esa carta Esa carta Yo creo que Este, en la cabina de producción ¿Ya se acordaron De esas viejas cartas Como dicen Anitos Verdes, ¿no? Sí, les tocó escribir Cartas ahí en la cabina Sí Ah, excelente Estamos en el mismo tema Entonces Y sí les tocó Que le llegara una carta O nunca le llegó una carta Sí, eso sí Ah, fantástico Sí, sí, sí Por eso es de que A nuestros escuchas Nuestros, este Nos ven Nos hicieron llegar Unas cartas Este Jimmy Boy Nos hicieron llegar Unas cartas de amor Escogimos dos cartas Escogimos dos cartitas Para que La leyéramos acá ¿Verdad? Correcto Este Jimmy Hazme los honoros Por supuesto Es, es, este No Estos nos hicieron llegar Monse Creo que Es del público Creo que es Oye, sí es cierto Aquí dice Monse Mira Para Monse No me di cuenta Fue así al azar Mira Es correcto Es que leer una carta De aquellas que se recibieron En esos tiempos Es un riesgo De vida Actualmente ¿No? Entonces Entonces, bueno Fíjense Qué bonito Nos dimos a la tarea De traer Dos escritos Dos escritos Bastante Bastante Profundos Y con los sentimientos A flor de piel Con los sentimientos A flor de hoja Lo diría Cheche Sí Si me permites Voy a darle lectura A la carta que tengo en mano Perfectísimo Escuchemos Por favor, por favor Esa, esa voz Acuérdate Cuando explicaban esos sentimientos Soy tu de agua Y tenías que expresarlo A ver Dilo con esa voz tan varonil que tienes No, nomás no me digas Con esa voz de las ardillitas Del lado de herrero Porque Los que nos dieron Los que nos dieron El programa pasado Lo van a entender Saben la continuidad del chiste Ok, bueno Atención a las palabras De este Poeta De este escritor De la vida Del amor La carta dice así Mi vida Aprovecho estos momentos De silencio Que me ofrece la noche Amiga Para escribirte Unas líneas Que consigan Expresar mi amor A sabiendas Que ni la inspiración De las gotas De lluvia Que golpetean El marco De mi ventana Ni las palabras Mejor escogidas Ordenadas En las frases Más bonitas Podrán Trascender La profundidad Que albergas En mi alma Música de fondo Maestro Por favor Después de todo este tiempo Cada día Sigue llenando Mi corazón Toda la felicidad Que siento Cada vez Que me hago Consciente Del privilegio Que supone Tenerte En mi vida Tú has sido La luz Que me ha guiado En la penumbra El milagro Que ha dado Sentido A mi existencia La razón De sentirme Vivo Y firme Para continuar A pesar A pesar Por vivir Juntos 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 Porque de otra Forma No sabría Vivir Juntos Porque a tu lado Todo esto Es sencillo Juntos Porque De ti Aprendo Cada día Juntos Porque Juntos Soy más Humilde Más bueno Y más Feliz Juntos Porque tu beso Me da la vida Porque me muero Por tus brazos Porque no te vayas Nunca Porque yo siempre Estaré contigo Tu compañero Tu amigo Tu amor Tu eterno poeta Y tu amante Por siempre Te amo Ay papá Ay papá Hasta sed me dio Caramba Pues Todo esto Es este Producto De un De un Hombre Enamorado Es correcto Y entonces No es tan fácil Decirlo No es tan fácil Expresarlo Porque a veces Este Cuesta mucho Trabajo Coordinar El cerebro Con la mano Y la pluma Así es Así es Y sobre todo Que en esa coordinación Se plasmen O que la mano Pueda Obedecer Esos sentimientos Esas emociones Aquello que el corazón Dicta de verdad Así como Estamos acostumbrados Nosotros Los amantes A la antigua Es correcto Como lo decía Roberto Carlos Como lo decía El buen Roberto Carlos Somos amantes A la antigua Actualmente Vienen Vienen Tras generación Tras generación Que yo creo O pienso Que le quita Tal vez Importancia A este proceso De enamoramiento Entre Entre un joven Y una La micela Que este Ahora es tan rápido Como que Le quitan importancia Únicamente Tal vez enviando Un emoji Enviando Este Incluso palabras Abreviadas Cortas O cambiándolas Yo creo que Ahorita ya no es Tanto ese Preocuparse De que es lo que Quiere que la otra Persona sienta En realidad Así es De hecho Las generaciones Actuales Están en un proceso En el que La comunicación Es más abreviada Fíjate que Hace muchos años Cheché La escritura Era una forma De cómo Verdaderamente Darle a conocer A aquella dama Lo que sentías ¿Sí? De que supiera Que verdaderamente Había algo bonito Por ella ¿Sí? Y actualmente Son muy pocas Las personas Que conservan Aquellos recuerdos Y hablo de recuerdos Porque Poco a poco Van quedando En el olvido De hecho Yo creo que Pocas personas Hablando de recuerdos Creo que Pocas personas Son las que llegan A guardar Aquellas viejas Cartas de amor Ah es correcto Esas viejas Cartas de amor Que cuando se vuelven A leer Te hacen recordar Una infancia Una adolescencia Un proceso De enamoramiento Un proceso De una vivencia Emocional Bastante Bastante Agradable No sé si Tu esposa Tú le habías escrito Algunas cartas Por supuesto No sé si ella Todavía las conserva Tú no sabes Si las conserva Yo espero que sí Lo que yo Fíjate que La otra vez Estando en presencia Con mi familia Me refiero a mis dos hijas A mi esposa Estábamos Buscando Ahí en las cajas Donde tenemos Pero ya guardamos En cajas Las cosas Importantes Y salieron Unas cartas Y me dice Mi hija La más grande Dice ¿Qué es esto papá? Y le digo Guarda eso Esto es privado Le digo ¿No? Claro Pero ya le dije ¿Pero qué es eso? ¿Por qué no? Es una carta Que yo le escribí A tu mamá Hace mucho tiempo Incluso antes De que tú nacieras Y le dije Que la abrimos La abrimos Y empezamos A leerla Poco a poco Y mi hija Se estaba riendo De lo que yo decía Mi esposa Se acordaba Y se ponía Un poco melancólica Recordando Bonitos momentos Y yo decía ¿Cómo es posible Que yo haya escrito eso? Decía yo Pude haberlo hecho mejor Pero en aquel entonces La juventud Me hizo escribir Esas pequeñas Grandes letras Que le dediqué Claro Cartas Que expresaban Esos sentimientos ¿No? Por supuesto Que me tocó también A mi esposa A quien le mando Un enorme beso A la licenciada Almadelia Navarrete Y también Tuve la oportunidad De escribirle Cartas muy bonitas Algunas frases Que salían del corazón Que a veces las sentía ¿No? Algunas frases Que de repente Cuando las vuelvo a leer Tal vez no tengan el sentido Pero que en ese momento Se sentían Y de hecho Yo creo que sí Tiene el mismo sentido Pero por el transcurso Regular de la vida O tan deprisa De la vida Así es A lo mejor Dejó Hasta Por decirlo De una forma Este Quitándole un poco De valor Pero no lo creo El valor Y el sentimiento Lo sigue teniendo Porque actualmente Lo hemos dejado Por mensajes De textos cortos Claro Y sobre todo Por los famosos Emoticons ¿Cómo se llaman? Los stickers 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 Exactamente ¿No? Veía yo uno Apenas Hace unos días Que salía La imagen de Kiko Diciendo Vas a querer O se lo doy Al perro Eso ya Estamos hablando De otro nivel Más allá ¿No? Se sale Últimamente Ya es Del amor Del romanticismo ¿No? Ya no es esa parte Pero bueno Cheche Fíjate que en esos tiempos En años atrás Esta etapa de vida Era algo bastante grandioso Porque Aparte de tomar la pluma De posarte Frente a una hoja Y tratar de sacar Lo mejor de ti Lo que el corazón Te dictaba En ese momento Lo acompañabas Muchas veces Con melodías Bastante Bonitas Sí Palabras tan hermosas Así como lo de la primer canción Que cantamos hace ratón Claro El primer tonto Y fíjate que Esas palabras Son tomadas De un escrito De una letra De alguien Que le quiso dedicar A alguien Dice el primer tonto Claro Quiero ser el primer tonto En tu vida ¿Por qué? Porque Él quería ser Lo máximo De esta persona Así es Quería serlo todo En ese momento Cheche ¿Sí? Y estas palabras Son ¿Cómo es El transcurso De la vida El transcurso De los años El transcurso De lo que es Prácticamente El proceso Evolutivo ¿No? Del ser social Aunque Aunque ahorita Estamos hablando De que Hace mucho tiempo Se utilizaban Las cartas Escritas Los pequeños Este mensajitos Los post-its Así Los dibujos Porque Me tocó También dibujar Esas rosas A lápiz Todas torcidas Y chuecas Que parecen Que parecen Que ya Las habían Deshojado Pero que era Algo muy bonito Sí Y en las Fíjate que En las generaciones Actuales Me ha tocado Ser testigo De que Esas canciones Que acompañaban Esas viejas cartas Que se escribían Actualmente Los jóvenes Las cantan Actualmente Sí Claro Claro Me ha tocado Ver en algunos lugares Algunas Fiestas Bueno Hace meses Cuando teníamos Todavía la oportunidad De salir Como dicen los mermes Cuando éramos felices Y no lo sabíamos Exacto Que se interpretan Canciones antiguas Por ejemplo Las canciones Joan Sebastián Que tienen siempre Una temática Muy muy romántica Se sigue interpretando Por los jóvenes Sí También Canciones Por ejemplo De Diego Verdaguer Sí Las viejitas De Diego Verdaguer Claro El Pasadiscos Es una canción Que se ha incluso Remasterizado Con una actualización En cuanto a la armonía En cuanto a la instrumentación Y actualmente Pues suena muy distinto ¿No? Suena muy distinto Que las generaciones Actuales Piensan que Se creó En esta época Así es Así es Lo comentábamos En el programa pasado ¿No? Las nuevas versatilidades Que se le está dando A la música A las composiciones Y que ahora Toman una Una tonalidad Para las generaciones Actuales Fíjate que Tomando las letras De canciones Las letras De cartas Las letras De estrofas Las letras Este Viejitas Viejitas Por decirlo así Este Viene una canción Este Muy Muy romántica Que Armónicamente Tal vez Es un poco Sencilla La armonía En guitarra Pero lo que dice Tiene Tiene un peso Muy importante Y se llama Voy a tomar La negrita Eso ¿Verdad? Que ya la estrenaste Aquí Este Jimmy Boy No estábamos Bautizando Chiché Por favor Y esta canción Se llama A ver si te suena eso ¿Te suena eso? Uy Claro que sí Un tono Que ha hecho Muy popular También Las rondallas Recuerdos De una noche Sobre todo La ronda de Sanquillo Así es Así es Adelante Chiché Por favor Dice así Quiero Recordar Esta noche Momentos Que no volverán Y hacer De aquellos Por remar Tristes Como un oración Como un oración Que tiene Tanto amor Como el que yo Te tuve Alguna vez Tanto amor Que no puedo Explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer En mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y aquí estoy Recordando Tu amor Quiero Recordar Esta noche Momentos Que no volverán Y hacer Y hacer Aquellos Poemas Tristes Como una oración Como una oración Que tiene Tanto amor Como el que yo Te tuve Alguna vez Tanto amor Que no puedo Explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer En mis brazos Mirando al cielo En la oscuridad En la oscuridad Y es que estoy Recordando Tu amor Excelente tema Y los aplausos Del público Se hacen notar Chechel ¡Qué bárbaro! Una canción Que arranca Suspiros Del alma Del corazón De verdad Una canción Que ha sido Interpretada Por generaciones Actualmente Sigue sonando Y es una de las canciones Más románticas Que ha existido De hecho Y esa yo la conocí Creo que con La Roda de Saltillo Así es Es un cover Que instrumentaron También La Roda de Saltillo Y justamente Eran para Demostrar el amor Hacia la damisela Hacia la persona querida Demostrándole Que dice Ah Quiero recordar Esta noche Cuando te conocí Y si te cuento Qué noche Conocía La amor de mi vida Hace mucho tiempo Me acuerdo Que estaba yo Justamente En el periférico Aquí de la ciudad De Oaxaca Iba pasando Bueno ya la conocí Anteriormente Bueno Solo dime que No te ibas a aventar Del puente Por favor No, no, no No había puente Gracias a Dios No había puente Ah bueno Bueno Entonces Pero si me iba a aventar Ahí Aquí iba pasando Ahí una caravana De una empresa De refrescos Muy conocida Iba pasando El osito Ahí Y dije A un aviento Dije Para impresionar Pero Afortunadamente Dijo Yes De mi yes Ah es correcto Y como dicen los niños Taka taka En japonés Claro que sí No, es cierto Esas canciones Son verdaderamente Un himno al amor Un himno al amor ¿Por qué razón? Porque expresaban Un romanticismo tal Expresaban Los sentimientos Del fondo de tu razón Aquella ansiedad Por decirle al ser amado Oye Sin ti no puedo vivir Decirle Eres mi todo Claro Decirle No quiero nada Con nadie Si no es Contigo Y demostrarte En verdad Lo que Lo que yo siento Por ti Por supuesto Chiche Porque Actualmente Este Vivimos en una En una vida Tan apresurada Tan deprisa Que incluso Las relaciones Actuales Se viven así Apresuradas ¿No? Un día mandas un mensaje Te dicen Hola Al otro día Ya dices Me gustas Al tercer día Me dices Quieres ser mi novia Al cuarto día Ya somos novios Al quinto día Ya no me gusta tanto Y al quinto día Ya no son nada Así es ¿No? Así es Incluso fíjate que Me voy a atrever A hacer mención De una canción Que interpreta Pedro Fernández ¿Sí? ¿Sí? En donde menciona Precisamente Creo que la canción Se titula Amarse a la antigua Y esta canción Precisamente Chiche Enuncia Que Ya no Ya no se escriben Cartas como antes Para conquistarse Ya no se mandan Rosas ¿Sí? Ahora son solo E-mails ¿No? Y ahora ya ni e-mails Ya no Ahora Lo más actual ¿No? Whatsapps Y ahora Un tiktok Un tiktok Es un videíto Súper corto Así es ¿No? Así es Que tienen un minuto De duración Por lo que sé De estas aplicaciones No, se puede poner Más largo Pero este Por lo regular Para que la gente Lo vea Tiene que ser muy corto Es correcto Sí, breve ¿No? Muy breve Ahora ya todo es Más sintetizado Ahora ya todo es Más rápido Como lo decías ¿No? Sí El paso del tiempo Vuelve ilusionando Pero Seguimos sabiendo Muchos corazones Muchas almas Que estamos todavía Con la parte clasica Así es Y hablando de Que ya no se escriben Canciones Ni poemas de amor Lo traje Lo traje yo En una carta Que nos enviaron Pero No la quiero leer Yo quiero que Me hagas el favor De leerla Claro Yo chico Me voy Este Incluso con la fecha De hoy jueves Fíjate Esto me parece Muy interesante Así dale Le toque Romántico Maestro Por favor Nada más Le voy a pedir Que nos armonice Un fondo musical Que sea Romántico Que sea Llegador Ok Como inicio De Poema De De algún artista De la palabra De la voz ¿No? Tomaré un sorbo Se está llenando la risa Porque me acuerdo De La palabra canta Del No En esta noche Lo haremos más sencillo Tomaré un sorbo Del vaso De mi agua Enunciaré Las palabras Que este escritor Nos envía Y sentiremos Parte del amor Que él pudo sentir En ese momento Deja que te interrumpa Pero no vais a decir El nombre de Monse Al final Porque si no Nos van a regañar Ah, perdón Perdón Omite Ok, está bien No dice Monse No dice así La carta fechada Con 29 de octubre Del 2020 Cita lo siguiente Hola amor mío No sabes lo agradecido Que estoy con el destino Por haberme permitido Encontrarte en el camino Pues haberte conocido Ha sido Es Y será lo mejor Que me ha pasado Tú eres todo Lo que siempre había soñado Y lo que creía imposible Y apareciste Como un rayo de luz En la oscuridad Que iluminó mi vida Y me hizo entender Que el amor Es real Tú eres la magia Que hace Increíbles Mis días Y la pasión Que enciende Mis noches Y no hay nada Que quisiera más Que tener De por siempre Entre mis brazos Suspirando Palabras de amor Por eso Pero desde que estamos Pero desde que estamos juntos Rondan en mi mente Palabras de amor Y en mi pecho Siento una hermosa emoción Que puede entender Que se trata De amor Nunca me imaginé Estar enamorado Y mucho menos Escribiendo cartas Ni mensajes románticos Pero ha cambiado Tanto dentro de mí Que ahora parezco Un hombre nuevo Y es que eso Hace el amor Cuando es puro Y sincero Cambia a las personas Y las hace mucho mejores De lo que un día Creyeron poder ser Hoy tengo la suerte De decir Que estoy enamorado Y que me siento Muy afortunado Por tenerte a mi lado Pues contigo He sentido algo Que jamás había ocurrido Y ahora que me encuentro Escribiendo este texto Lleno de romance Y de amor eterno Gracias por ser Mi motivo Por ser mi mejor Y para abrirle Al amor Las puertas De mi corazón Te amo Caramba Caramba Pero no dijiste Qué bueno que no dijiste El nombre Que estaba prohibido Porque si no Nos van a reñar No, por supuesto Qué bueno que le tachaste Ahí Montse Porque si no No dice el nombre De quien estoy viendo Al boca Qué bueno que tachamos Ese el nombre Porque si no Es correcto Hubiera salido al aire Y luego Cheche Es impresionante Es impresionante Cómo el ser humano Puede Integrar en una hoja De papel Palabras tan bellas Vas a decir Que no Que a pesar de que Uno no la escribió Me vas a negar Jimmy Que no sentiste Lo que esta persona Hizo A Adán Caramba Créeme Con esta conversación Con estas cartas Con estas canciones Estoy recordando Situaciones muy bonitas La tija no suena Sí Situaciones muy 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 bonitas ¿No? Momentos bastante Agradables Bastante preciosos Que he vivido Con mi esposa también ¿Sí? Uno de ellos Y lo comparto Fue Haberle narrado Alguna historia romántica Al oído Abrazados Entre el frío Entre la penumbra De la noche Contarles una historia En la que el romanticismo Era El punto medular Cheche No me digas Porque hasta envidia Le estoy teniendo A tu esposa Sí 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 Cheche Definitivamente A ti te puedo contar Una historia de Pues no sé De vampiros Yo lo sé Ahora que estamos En fechos De De noche de brujas O de Día de muertos Así es Cheche Pero no Estamos hablando Del amor Que perdura Incluso Después de la muerte Aquí es la canción Que dice aquí Amarnos Después de la muerte Por supuesto Y también está otra canción De Julio Jaramillo Algo que se llama Nuestro juramento ¿No? Es una canción Preciosa Que enuncia esa parte ¿No? En donde Se promete un amor Que será más allá De la muerte Y que en muchas ocasiones Cuenta Que se llega a cumplir Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Es correcto Así como la canción Que escribieron Que dice así Hoy sí va a salir muy enamorada Ahí alguien que está Allá atrás del cristal Y su bonita está al fondo Va a salir muy enamorada Esperemos que así sea Porque Uno de los objetivos De este programa Es que la gente Siente ese romanticismo Que suspide amor En el aire En el viento Mira, mira Se está llevando Una serenata Totalmente gratis Sin ningún costo ¿Qué hace sentir Escuchar una serenata Así tan cerquita? Otra 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 le invitamos A que venga Que nos diga Por supuesto Claro que sí Y se dice que no Multa Me parece Muy bien Esa decisión Produtor Si no me la traes Arrastrando ¿Eh? Muy bien Adelante Chiché Por favor Pero vas a ayudar ¿Eh? Claro ¿Qué nos vas a interpretar? Esta canción Que cuando Nos atrapa una mujer En el buen sentido La palabra No lo tome en la mano Cuando nos atrapa Cuando nos envuelve Cuando llega a obtener Nuestra atención Nos volvemos totalmente Esclavos de ella No me digas más Chiché Algo que interpretarán Los pasteles verdes Hace muchos años Correcto Dice así Adelante No sé Que tiene en tus ojos No sé Que tiene en tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Morir mil veces Cuando Yo te estoy amando De noche Cuando me acuesto A Dios Le pido Olvidarte Ya Al amanecer Despierto Tan solo Para adorarte Que influencia Que influencia Tiene en tus labios Que cuando Me besas Tiemblo Que hacen Que me sienta Esclavo Y amor Del universo De noche De noche Cuando me acuesto A Dios Le pido Olvidarte Y al amanecer Ya al amanecer Despierto Tan solo Para adorarte Que influencia Tiene en tus labios Que cuando Me besas Tiemblo Y al que Me sienta Esclavo Y amor Del universo Excelente Interpretación Cheche Como dice la letra De noche Cuando me acuerdo A Dios Le pido Olvidarte Que tan profundo Era ese amor Que no podía Más con él Y pedía A un ser superior Que se lo quitara Que le ayudara A olvidarlo Porque Era tanto El amor Que se le tenía A la persona Que Se tenía que pedir La ayuda A un ser divino Llámese Como ustedes Lo quieran llamar Claro Era tanto El dolor Por el amor Porque De dolor O hay dolores Amorosos Como dice la canción También de dolor Se canta También de dolor Se canta Y se bebe Y se bebe También También como no También se bebe Y otra frase También extraordinaria Es Es que influencia Tienen tus labios Imagínense El poder De los labios De esta bella dama Que traía A la persona Estelar De la canción Que Que no podía Expresar Más allá De eso Que estaba Totalmente Enamorado Que daba Todo Todo Por aquella persona Que cuando lo besaba Temblaba Hombre Y la alarma Sísmica Lo detectaba De verdad No vayan a salir Corriendo Y si sales Póngase su carro Claro Pero que en lugar De decir Alerta sísmica Diga Alerta amorosa Alerta amorosa Y ahora ya está Creo que tienen miedo De enamorarse Actualmente ¿No Jimmy? Pues Que no tengan miedo Como dice Este Un Conocido Youtuber De estos días ¿No? Sin miedo Al éxito Papi ¿No? Símate Que he visto Tengo varios contactos En Whatsapp Y hasta ponen ¿No? Mi corazón roto Pero volviendo A intentar ¿No? Es correcto Es correcto ¿No? Y bueno Que che Hay mucha gente Que está siguiendo Este programa También Que manda saludos Que nos está dejando Sus likes Y hacemos la invitación Público Auditorio De verdad No olviden dejarnos Ese dedito arriba En la página Por favor Denle compartir Denle seguir Para que Podamos llegar A más personas Para que podamos llegar Y llevar Este romanticismo Cheche Al auditorio En general A todas partes Por favor Fuera del estado De Oaxaca Gracias a Dios También Muy buena respuesta De este En Estados Unidos Este Gran Jimmy Hay mucha gente Que se ha comunicado Directamente conmigo A mi número Que tiene Diciendo Que está llegando Muy fuerte Que lo escuchan Varias Familias Varias amigos Que escuchan mucho Este programa De Románticamente Y creo que También te han llegado Así es Definitivamente La semana pasada Pudimos tener Esa experiencia De que nos compartieran El agrado De este programa Las interpretaciones románticas El chascarrillo La jubialidad De las temáticas Que se están abordando Pues están ayudándonos A que podamos llegar A más personas Y sería grandioso Cheche Que pudiéramos Mencionar Algunos de los saludos Que nos hacen llegar Que nos hacen llegar Por medio de Editorial Corporativo De comunicación Los saluda también Y les agradece Aquí el corporativo En serio Estamos llegando Créeme Es muy satisfactorio Ver tanta gente Que nos está siguiendo Que nos dejas tu like Que nos dejan sus comentarios Perfecto Ah sí Claro No importa Si sea directamente Aquí al corporativo Mándenle un mail Mándenle una llamadita Ya saben Los teléfonos Así es Algún mensaje Algún saludo en especial Ya saben Con toda confianza Déjenos el mensaje A través de El Messenger A través de Whatsapp A través de La página también En Facebook La página oficial también Y por favor Háganoslo llegar Para que nosotros Los estemos expresando En vivo y en Directo Y empezamos con esta Una pequeña lista Que ahora ya Antes era nada más La mitad Después era Tres cuartos de la hoja Ahorita ya es Hoja y media casi Y nos faltaron más Así que por favor Cheche Si eres tan amable De iniciar Y no se vayan a enojar Si no los saludamos Si no Monse los vaya a saludar Personalmente Cuando vengan ¿Era Monse? Eso Me da mi avión Al licenciado Conrado Robles Y familia Perfecto A Nobel Martínez A Teresa Reina Pérez Torres A Eric Cruz Y Alejandra Juárez Un fuerte abrazo Por supuesto Un abracísimo Muy fuerte Que nos siguen En todos los programas Así es A Eduardo Candiani A Flor de Aleli López Canseco Al doctor A Ramando Ramírez A Pati Ramírez A Eric Pérez A Iván A Iván Lobo Canseco A mi gran amiga Y licenciada Carol Daranín Cervantes A Olgarelli Alderete A Mari Flores Así es A la profesora Lucrecia Martínez Al buen Joel San Juan A la profesora Rubí Espinosa A Almadelia Navarrete Por supuesto Saludos a mi esposa Claro que sí Almadelia Navarrete A la señora Sofía Flores Mamá de Chío Que ya está En poca recuperación Ah perfecto Poco a poco Ya va recuperando Sí se puede A Visión Y Alma Comunitaria Perfecto A Edith Brigada Hasta la región De La Cañada Hasta allá llegamos Claro que sí Dalia del Carmen Suárez Ah El profesor Mario Alberto Yepes Prieto También Ah buen amigo Yepes Es correcto Que nos sigue también Mira Anotaste aquí A un gran músico Conocido En el ambiente Y que lo vamos a invitar pronto Lo vamos a invitar pronto Que traiga sus Sus conguitas Sus tamborcitos Como le decíamos antes En el largote Al buen Nicolás Mendoza Al maestraso Claro que sí Al buen amigo Ricardo Morales También Al buen Humberto Navarrete Por supuesto A Marta Edith Reyes También Saludazo Y a Octavio Luria Por favor Déjanos ese like Octavio Por supuesto También al ingeniero Julio Quintero A Sueyepes Muy bien A Francisco Mercado Y a Lourdes De Cruz Y también a la señora Soyla Hernández Por supuestísimo Muchos saludos Abrazos Y el agradecimiento Por sus likes Por eso me comentaron Que querían que Que Monse viniera A mandarles un beso A los centros Por eso dijeron Que tenía que venir A ver Monse Ven Haznos el favor Porque me ha llegado Por favor Por favor Ven Monse Ven aquí El auditorio Se va a sentir Más romántico Nos dijeron Así me dijeron Oye ¿Por qué este Monse? No así nada más Dile un saludo Y un beso A todos los que nos Escuchan Y nos ven Monse El amor Nace del corazón Monse Por favor Si es que no me peiné hoy A ver aquí hay un poquito de agua No pues agradecerle A toda la gente La preferencia A cada uno De los programas De Vitorial Corporativo En medios de comunicación Y sobre todo A este programa Que se está haciendo Del gusto De todo el público De todas las edades No De niños Jóvenes Adultos Adultos mayores Muchísimas gracias De verdad Les agradecemos muchísimo Que estén ahorita Dándonos ahí Sus likes Sus comentarios Por supuesto Muchos besos Y a todos ¡Eso! ¡Bravo! ¡Excelente! No hay como las palabras No hay como las palabras Público Cumplí Es correcto Lo hizo Una vez ¡Chu! ¡Aú! Es correcto Muy bien No hay como las palabras De una bella dama Integrante del Corporativo Radio Superación Para que nos motive Para que los invite también A seguirnos En la página oficial A través de las redes sociales De WhatsApp A descargar también Los audios En Spotify Si no me equivoco En dirección Y para que nos vayan siguiendo Amigos De verdad Vamos a Tratar de que este programa Llegue a más personas Créanme que Hacer remembranza Del romanticismo De esas canciones De antaño Es un gusto Un placer Cheche De verdad De verdad Fíjate que cuando Me invitaron a formar Parte de este programa Yo dije Hablar del amor ¡Otra vez! Dije yo No, ya no No, me refiero a que Actualmente Hablar del amor Ya es Prácticamente como un lujo Hablar del amor Entonces mucha gente Confunde amor Con enamoramiento Estas dos partes Ah, déjenme contarles El chisme Que el que nos puede sacar De dudas Es aquí El buen Jimmy Boy Porque aparte de ser Músico, poeta y loco Es psicólogo Ah, eso dice Eso dice un título Que viene Eso dice Mi cédula profesional Entonces ahí No es lo mismo Estar enamorado Que un enamoramiento Así es Así es Así es La parte de estar enamorado Corresponde a estar En ese momento Engachado Con las características De la otra persona Que nos agrada Su forma de ser Su comportamiento El cómo disfrutan De ciertos momentos Y ya Lo que es Directamente El amor en sí Ya es una aceptación De la otra persona Con defectos Y virtudes Y fíjate que Actualmente Como te digo La velocidad de la vida Porque desgraciadamente Es la actualidad Es el pan de cada día No podemos hacerla a un lado Todo está hecho a la prisa Así es, ¿no? Así es Y fíjate que desgraciadamente Chaché como lo decías Sucede Como con los vehículos Cuando uno ve un vehículo Se fija uno De la estructura que tiene Así es De la carita Como se dice Y nos enamoramos De esa parte Así es Quiero este vehículo Pero no nos fijamos En el interior Y actualmente Los enamoramientos Los romances Que se están dando En la juventud Es una parte Muy superficial Muy superficial Fíjate que mencionaste esto Las personas que pidieron Oye, dile a Monse Que salga Que nos demande un besito Yo creo que Hay que pedirle a Monse Que un día se integre Con nosotros Aquí a la mesa rectangular Porque no es cuadrada A la mesa rectangular Para que también sepan Lo que Monse tiene por dentro Por supuesto Por supuesto Y además Que no está de más Tener la opinión El argumento También Del lado femenino De una dama No es lo mismo Lo que uno como hombre Puede argumentar A lo que una dama Puede también exponer Ante lo que es el amor Y fíjate que Esta que estábamos Hablando Allá atrás del vidrio De la cabina Que estábamos hablando Así Yo pregunté ¿Ustedes recibieron Una carta de amor? ¿A ustedes mandaron Una carta de amor? ¿Las dos personitas Que están atrás del vidrio? Así es Las dos dijeron Sí Sí Entonces pues tenemos Que saber Esa parte Hay tema de conversación Claro que sí Yo estoy seguro Que tanto El señor productor Como Monse Tendrán en la cajita De los recuerdos Alguna carta De un viejo amor O del amor de su vida Vamos a preguntarle Hacenme la mano Si tienen alguna Carta guardada ¿Productor Tiene una carta guardada De amor? Sí Monse, sí ¡Diez! Pues yo creo Que vamos a leer ¿Qué te parece Si nos comprometemos Y que nos traiga una carta Que nos traiga una Sí, por supuesto Está bien Monse Trae una cartita Y la leemos aquí Sí Once Ya es un pacto Pero no leeremos su nombre Para que sea Una carta No vamos a decir Monse No, no Ni tampoco vamos a ir Licenciado con él Es correcto Es correcto Seguro que no lo vamos a decir Te lo juro Perfecto Y fíjate Cheche Que haciendo Haciendo mención Mi pasión Mi pasión A lo mejor no lo hago bien ¿No? El otro día Estábamos Y me dice Ay no Ni canta bien Mi pasión es cantar Y tocar Me apasiona Así es Estoy enamorado De la música Siempre lo he dicho Estas canciones Que el día de hoy Seleccionamos Junto con las dos cartitas Que trajimos El día de hoy Fíjate que esas canciones Tenía aproximadamente A ver Déjame Yo tengo No me importa Menos No me importa Tampoco Andamos por la misma edad Si es correcto No me importa Hace aproximadamente Unos Veinticinco años Bueno También los lobos aullaban Es correcto Fíjate que hace unos veinticinco años Este No cantaba yo Ni tocaba estas canciones Yo estas canciones Las escuché Y las toqué Por primera vez En una estudiantina Que se llamaba Alborada Oaxaqueña A la cual pertenecí Muchísimos años Y ahí fue donde las escuché Y las aprendí Y hasta ahorita Mi buen Jimmy Boy Hasta ahorita Las estoy desempolvando Tanto de mis hojas Como de mi cerebro Claro Cheche La canción que a continuación Sigue auditorio Fueron melodías Fueron canciones Seleccionadas Por una razón Porque hablan del amor Con mucha profundidad Porque hacen llegar Transmiten sentimientos Y una de estas Se titula Una vieja canción de amor Del señor Raúl Abramson Muy vieja Muy vieja Muy vieja Que eran viejitas Pero Bonitas Bonitas Así es Adelante Cheche por favor Al cielo Le robé una estrella Al prado Una rosa tan bella Al tiempo Le pedí un momento Contigo Contigo Para poderte amar Te quiero Como nadie Te quiso Por miedo Es que no te lo digo Y al viento Que es mi único amigo Le pedí Le pedí Te lo diga Por mí Te quiero Te quiero Te quiero Y más no sé Si puedo Si dejo Por miedo A decir Que te quiero Te quiero Te quiero Y que no puedo Y que no puedo Más Vivir Sin ti Y al viento Que es mi único amigo Le pedí Te lo diga Te lo diga Por mí Te quiero Te quiero Te quiero Y más no sé Si puedo Si dejo Por miedo A decir Que te quiero Te quiero Te quiero Y que no puedo Más Vivir sin ti Lástima que no traigo El sentador Excelente Cheche Una vieja canción De amor Tema del señor Raúl Abramson Un tema que sonó Con mucho Con mucho auge En los años Setentas Y todavía Inicios de los ochentas De verdad De a finales de los setentas A inicios de los ochentas Esta canción Como decías hace un momento Cheche Tuve la oportunidad De conocerla Aproximadamente En el año Ochenta y cuatro Ochenta y cinco Por ahí Ochenta y cinco Ochenta y seis Por ahí En los antiguos Cassettes Ah Sí Eso Los antiguos Cassettes Donde Se Grababa Los sentimientos De las personas Porque uno estaba pendiente Del radio De grabar La canción Indicada Fíjense Qué bueno que salió A tema Esta parte De los cassettes Nuevamente Como en el programa anterior Fíjense que En los años Hablamos de Finales de los ochentas Mediados de los noventa Todavía Las cartas Sí Que se redactaban Pluma Papel Muchas veces Se hacían acompañar Con estos Artículos Que eran los cassettes Escribías una carta de amor Y grababas Un cassette De En ese entonces Era un cassette De 60 minutos Me parece Así es 30 por lado Con una serie De canciones Pero fantásticas Cuando tenías la oportunidad De tener En donde Copiarlas Sí Sí Era genial Pero bueno No qué sucedía Cheche Estabas en la radio Esperando Estabas en la radio Fíjense que Fíjense que sí Me acordaría De que va aparejado El cassette Con la carta Así es Porque muchas veces Uno copiaba Un texto En una parte De la canción La metías En la carta De amor Así que Le voy a copiar De la canción Y mi cuenta Se va a dar Pero le metías El cassette Y ahí iba La canción Con la cual Habías copiado Estabas Con el texto Claro Incluso el eslogan No radio Conchita Sí Por supuesto Pero bueno Hablamos del esfuerzo Que se hacía Como persona Como un agente Del amor Dijera Mi mamá Hay que hacer Este Hay que hacer El esfuerzo Hazle tu chamita Hazle ahí el esfuerzo Para que Caiga Para que Por supuesto Cheche Y había canciones Que enunciaban Que decían Verdaderamente Qué es lo que se sentía Cómo se sentía Esa persona Con la pareja Con la mujer Que tanto amaba O con el hombre Que tanto Era su ilusión Y a mí me tocó Más Estar de este lado No Mostrarle Lo que yo sentía A aquellas personas Y diera el encargado Porque desde muy Desde Siempre digo muy pequeño Pero siempre Prefiero decir mejor A corta edad Porque pequeño Siempre es seguidor Es un mal chiste Que vengo a repetir Pero recuerdo Que a la altura Mi estimado Cheche Se mide Desde la cabeza Hacia El infinito Y más allá Como dice Un personaje Esa es una excusa Una gran excusa Pero bueno Para mí A mi corta edad Tuve la dicha O no sé De que mucha gente Confiara En mis manos En mi voz Y en mi guitarra Para poder expresar Lo que aquella persona No podía O las personas Que no desarrollan Este talento De cantar Y tocar Confían en personas Como nosotros Que nos dedicamos A gran parte A la música A transmitir Lo que la otra persona Quiere transmitirle A la persona Así es Así es Hacer llegar Hacer portavoces Del amor De esos mensajes Que tienen que llegar A la persona Amada Y tienen que ser Las palabras Y las canciones Correctas Muy bien Excelente Como debe de ser Muy bien amigo Dime ¿Hay tiempo Para una canción más? Yo creo que sí No sé Señor productor ¿Cuánto tiempo Nos va a quedar Para acá? Dice que tenemos Una hora completa Compadre Excelente Excelente Muy bien ¿Qué te parece Si nos interpretas Algo que nos hable De esa parte Del aprendizaje Que da el amor? Estoy escuchando El timbre del amor El amor tocó a la puerta ¿Será? Déjame ver ¿Sí es cierto? Lo sé Lo sé Que intriga Que intriga Caramba Recibamosla Con un buen Un buen tema Lóxical Y para este amor Que está llegando Esta canción Tan románticamente Que dice Esta canción Fíjate que también La hizo muy Este Muy conocida La ronda De soldillo Que antes Escuchábamos Muchísimo ¿Qué canción es? ¿De cuál me estás hablando? Porque la ronda De soldillo Tiene Inmunidad De canciones Muy hermosos Covers Esta canción Es este De cada De una persona Dándole las gracias Al amor De su vida Porque gracias A esta persona Conoció Muchas cosas Wow Genial Sí Fíjate que dice así Antes La ronda Así Así Voy a hacer Un poquito A ver Es ahí Con esa tonada Ya me diste a saber Qué canción es Cheche De verdad Así empezaba No estamos ahí Bajo la ventana A ser mayores Mis contadas Alegrías Y a ser dichoso Yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Y de la cabina Contigo aprendí Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Que puedo irme Mañana Mismo De este mundo Las cosas Las cosas buenas Ya contigo Las viví Y contigo Aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Contigo aprendí Contigo aprendí ¡Au! Cheche ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente tema, no hombre! Romanticismo puro Y genuino Románticamente Conmigo Románticamente Conmigo Es correcto No, hombre Estas canciones Estas palabras Que se interpretan Con algunas armonías Lleguen hasta el corazón Hasta el fondo del alma Esperamos, auditorio Que de verdad Estas melodías Hayan sido de su agrado Que los hayan recordar Aquellos viejos tiempos En el que Las historias de amor Se escribían Se redactaban Aquellos que lograron Un sueño de amor A través de una carta De un lápiz De una pluma De una hoja De una rosa De un fragmento De un poema De una poesía El amor De estimados autoestimas Perdón Estimados Audioescuchas Ya estoy hablando De la autoestima Caramba También tiene mucho que ver Sí, porque tenía Que plasmarlo Estimados Auditorio El amor Es el único Que se escribe Con pluma En una hoja Con las palabras Del corazón Pero sobre todo Verdaderamente Del alma Con el alma Y la sinceridad En verdad Antes de Ya estar Por terminando Este Podría decir La palabra Cachondo Programa Porque Créeme lo que Las canciones Las canciones Las cartas Que se leyeron Acá Los sentimientos Involucrados Créeme lo que Despierta Hay algo A flor de piel Así es Así es Y canciones Como esas Cheche De verdad Para seguir Despertando Ese Esa sensación De amor En la piel Muchísimas más Muchísimas más Tendremos más tiempo Más adelante Valga Esa la redundancia Para continuar Interpretando estos temas En la voz mágica Y la destreza En la guitarra De Cheche Sí Quisiera yo Antes de Despedirnos Mandar saludos A todo Centroamérica Y Sudamérica A Brasil A América Latina También A América Latina Allá A Estados Unidos Nueva York Sobre todo Ahí a la familia Radio Escucha Que nos está viendo En los Estados Unidos De América Claro Un saludo también A mi gran amiga Chío Que también Está saliendo De una Complicación Ya poco a poco Todo pasa por algo Amiga Y créeme lo que Vas a salir adelante Igual que tu mami Van a salir adelante Y únicamente Va a ser un recuerdo Así es ¿No? Algo pasajero Algo pasajero Y recuerden Radio Escuchas El éxito En la vida No se mide Por lo que logras Sino por los obstáculos Que superas Es correcto Adelante Ánimo De verdad Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Cheche Algunas palabras De despedida Síganos Síganos Chicos Síganos Dándonos Un like Compartan No se olviden De ese like Compartan el programa Así es Escúchenos En Spotify Bajen las aplicaciones Bajen la aplicación Del corporativo Síganos Síganos Porque estamos En románticamente Con Jimmy Boy Y con Cheche Excelente Feliz noche Pásenla bonito Cuídense Usen tu revoca Editorial corporativo De medios de comunicación Presentó AIR Es mundial